¿Aquí es seguro? Wow es difícil salir de aquí Es bastante lejos ¿eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En 400 metros, volve a la izquierda. Parece que hay una carrera que está oculta. No puedo entrar a esa carrera oculta porque no voy a cubrir las dos primeras carreras antes de cambiar de carrera. En 400 metros, volve a la izquierda. Volve a la izquierda. En 200 metros, volve a la izquierda. Estar bien. ¡Lo se, podemos volver a la izquierda! La izquierda. La izquierda. ¡Suscríbete! ¡Hey, hey! ¡Nuevo personal P.S.! ¡Speed trap! ¡Qué difícil está esta carrera! ¡Enter the race! Sí, no te preocupes, no pasa nada. Ahora te quiero saber qué es lo que sucede en esta carrera de la calle. Esas son como carreras ilegales que hacen en las calles. Y por eso la inteligencia artificial te dice que, oye, ¿sabes qué? Está bien para mí. Está bien, o sea... Solo déjame terminar este y... ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ups! No va tan bien ¡Woohoo! ¡Primer lugar! ¡Yesss! ¡Awesome! Y en segundo lugar quedó ¡Gracias! Mis placas de cartón pertenece ¡Y una Chippen! ¡Tonight we ride! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡No nivel! ¡Nivele! ¡Nivele 9! ¡Woohoo! 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 ¿Cómo está el Forzatón? Creo que alcancé un doble achievement aquí Vamos a ver qué tal sale Hay que ganar tres carreras para tener el Midnight Battle ¡Woohoo! ¡No! ¡Ey vaoo! ¡No! ¡Iy va a ver! ¡Uy va a ver! ¡Of! Gracias.